Parece vacía. No me lo trago. ¿Ves cómo entrar? Aún no. Quizá podamos escalar. 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 ¿Es cosa de Tommy? Vamos dentro. Quizá podamos escalar. 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 ¡Joder! ¡Cuidado! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Hay alguien en pie? No, creo que no. Oigo más. Por aquí. Venga. ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Elly, vamos! ¡No tiene munición! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Elly! ¡Por esta ventana! ¡Joder! ¡Dina, hay que correr! ¡Instrusos! ¡Ahí! ¡Qué tanto lo que harás! ¡Y yo qué coño sé! ¡Para! ¡Hay que despistarlo, tío! ¡Ahí, delante! ¡Oh, mierda! Muy bien. Por ahora valdrá. No pares. ¡Dale una entrada! Hay esporas delante. Máscaras. Vale. Vale. No pares, no pares. ¡No pares! 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 No podemos parar. Ojalá haya un camino. Creí que nos tenían. Lo sé. Eli. ¡Más caral! ¡Segistrás toda la estación! ¡Hostia puta! ¿Y bien? Son escasos o intrusas. No oyes bien a vosotros. Yo digo que... ¡Sasqueados! ¡Cuidado! ¿Qué coño importan esas intrusas? Los escas acabaron con toda esa humildad. Deberíamos dejarnos para que se las coma a los infectados. No. Mataron a Mike. Voy a devolverles el favor. También mataron a Jordan. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Me cago en salvo! ¡Lo salvo! ¡Lo salvo! ¡Lo salvo! ¡Lola! ¡Joder! ¿Alguien está aquí? ¡Lola! ¡Puta cinclusas también están aquí! Subtitulado por Jnkoil ¡Eh, cuidado! ¡No hay que acabar con ellos! ¡Ah! ¡También hay intrusas aquí! ¡Jarren! ¡También hay intrusas aquí! ¡También hay intrusas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, chicos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Queremos quedarnos aquí mucho. Coge lo que puedas y larguémonos. Queremos quedarnos aquí. Queremos quedarnos aquí. Queremos quedarnos aquí. Queremos quedarnos aquí. Sí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Cielo. Estoy agotada. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Está bloqueado. Tal vez por aquí. Tal vez por aquí. ¿Oíste cómo nos llamaban? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios. ¿Habías visto antes algo así? Los hinchados tienen esporas de ácido. Pero eso no sonaba hinchado. No sé por qué se enfrentan, pero que se maten entre ellos. Coincido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el plan? Por allí hay otra escalera. Vale. ¿Cómo la alcanzamos? Servirá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La escalera está rota. ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Dina! Por aquí. ¡Otro tapareante! ¡Hay que irse! ¡Da el cuidado! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡No, piso! ¡Creo! ¡Sen gesund! ¡Mierda! Nunca he visto nada igual. Yo tampoco. ¡Mierda! 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 No, 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 no. ¿Tambaleantes? ¿Así los llamaban? Sí. ¿De dónde salen los tambaleantes? No lo sé. Pero dan mucho asco. No, no. No, no. No, no. Mira esas quemaduras de ácido. No, gracias. No, no. Veamos a dónde conduce. Sí, sí, sí. Tómate tu tiempo. Casi está. Vale. Parece despejado. Hasta donde veo. Bien. Tan valeantes como si los otros no fueran suficientes. Así es la naturaleza. Pues la naturaleza es imbécil. No. 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 ¿Qué pasa? 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 Un segundo Listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias Sherlock Joder Me pregunto hasta cuándo siguieron tras el brote ¿Dina? Ya Voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos acercamos a la luz Oye Vamos, te ayudo a subir Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga 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 Sigamos Caes Ya estamos Te sigo Venga 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 Suelta Eli Eli Tu máscara Ten La compartiremos No, 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 no te la quites Tina ¡Detente! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Quieta! ¡No me infectaré! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo! ¿Ves? Joder ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? Sí Sí ¡Vamos, joder! Ya ¡Suelta! ¡Corre, Dina! ¡Feliz! 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 ¡Venga! ¡Feliz! 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 ¡Estoy aquí! ¡No bajes de ritmo! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Feliz! 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 ¡Venga! ¡Feliz! 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 ¡Dina! ¡Levanta! ¡Feliz! Oye ¿Y si descansamos en ese teatro? Eso suena de puta madre.